¡Hola amigos! Soy el ratito Tom. Hoy es Halloween y My Talking Toon ha tenido una sorpresa para mí. Una nueva actualización. Como veis, me han llenado la casa de calabazas. En esta nueva actualización, My Talking Toon ha decorado mi casa con calabazas. Y como veis, la ha puesto de lo más tenerosa. Así que quiero enseñaros mi casa para que veáis la nueva actualización de My Talking Toon. También sabéis que Halloween es una de las fiestas que más nos gusta a los niños. Nos disfrazamos y salimos a pedir caramelos. Y por un día nos convertimos en monstruos. En esos monstruos que siempre hemos tenido tanto miedo. Y ahora quiero enseñaros mi casa llena de calabazas. Fijaos como suenan. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué divertido! Y ahora quiero enseñaros mi jardín. Veréis que de calabazas tengo en el jardín. No, no, no. Y ahora niños, es hora de descansar. Espero que os haya gustado mucho la nueva actualización de My Taking Tool, la cual ha decorado de mi casa llena de calabazas. ¡Os mando un besito de este lindo gatito! ¡Qué sueño tengo! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡A descansar!